Vamos a hablar del frustrado fichaje de Diego Costa por el Atlético de Madrid. El delantero hispano-brasileño ha revelado, ha confesado en los micrófonos de la cadena SER que este verano, el pasado verano, estuvo a punto y puso todo de su parte para recalar, para regresar al equipo rojiblanco. Era su deseo y lo ha contado con bastantes detalles. Y ahora nos preguntamos cómo puede ser posible que el Atlético de Madrid no pusiera toda la carne en el asador ni pusiera todo de su parte para poder juntar a esa pareja que hubiera sido demoledora, la pareja Griezmann-Diego Costa. Bueno, Diego Costa ha comentado, como decimos en los micrófonos de la cadena SER, que cuando llegó Antonio Conte al Chelsea, el entrenador italiano, le dijo desde el primer día que su deseo era regresar al Atlético de Madrid y que deseaba que el Atlético de Madrid hiciera ese esfuerzo para ficharle. Era la primera petición de Diego Pablo Simeone volver a reforzar al Atlético de Madrid después de la final perdida en la Champions en Milán contra el Real Madrid con su delantero deseado, con Diego Costa. El delantero presionó, se declaró incluso en rebeldía durante la pretemporada del Chelsea y quiso que el Atlético de Madrid pusiera todo de su parte. Pero el Atlético de Madrid no fue definitivamente a por Diego Costa porque consideraba que era demasiado caro. Estamos hablando de que Diego Costa podría haber costado fácilmente entre 70 y 80 millones de euros. Y en el Atlético de Madrid consideraban que la Chelsea no le quería vender y que pedía un precio desorbitado. Con lo cual se fue a por otras opciones y acabó contratando al delantero del Sevilla, al francés Kevin Gameiro, que al final resultó ser prácticamente la cuarta o la quinta petición en la lista de delanteros de Diego Pablo Simeone. Porque antes que Gameiro estaban Cabán y Morata, Diego Costa en definitiva. Otras peticiones de Diego Pablo Simeone. Diego Costa lamentó no haber podido regresar al Atlético de Madrid y se ha quejado ahora de que el Atlético de Madrid no fuera a por él con todo el interés del mundo. Con lo cual Simeone se quedó sin un delantero y Diego Costa sin venir al Atlético de Madrid. Y eso es lo que nos llama bastante la atención, la confesión, los detalles, la historia que ha contado Diego Costa de su fichaje frustrado en el Atlético de Madrid. ¿Se imaginan al equipo rojiblanco peleando con esa delantera, con esa sociedad, Diego Costa, Antoine Griezmann? La verdad es que creo que le habría ido de otra forma en la Liga. Creo que estaría compitiendo con el Real Madrid y el Atlético de Madrid por el título. Y probablemente estaríamos hablando de un Atlético de Madrid más potente para pelear en cuartos de final, semifinales y lo que queda de la Champions.